La palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos. Gracias señor presidente, compañeras y compañeros senadores. En la primera reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre el virus del Zika y el aumento de los trastornos neurológicos y malformaciones congénitas del día de ayer, la Organización Mundial de Salud alertó sobre la gravedad de las enfermedades asociadas al Zika y sobre la necesidad de que a nivel internacional y nacional se tomen las medidas pertinentes porque se trata de una emergencia de salud pública de gravedad mundial. En este sentido, pedimos a la Secretaría de Salud lo siguiente, un plan integral para enfrentar esta grave emergencia en México, la entrega de información seria, profesional y científica a la sociedad mexicana sobre las enfermedades asociadas al virus del Zika, las acciones concretas que adoptará el gobierno mexicano a este respecto, la comparecencia de la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía sobre las medidas de prevención, atención y solución a la emergencia suscitada por el Zika, la solicitud para que en este tema no se actúe solo con la frivolidad mediática con la que respondió a los trastornos del chikungunya y que además fue digna de un reconocimiento hecha por la tercera comisión de la permanente que acordó reconocer por este enfrentamiento al virus del chikungunya. Lo anterior en virtud de que la Constitución mexicana en el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud y en la segunda parte de dicho párrafo ordena al legislador a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como a disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo a lo establecido en la fracción décima sexta del artículo setenta y tres de la Carta Magna. El artículo dos, apartado B, fracción tercera de la Constitución, señala respecto a los pueblos indígenas lo siguiente asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional aprovechando debidamente la medicina tradicional así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación en especial para la población infantil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido algunos criterios el 25 de octubre de 1999 señaló respecto a los infectados con el virus de VIH-Sida que el derecho a la salud comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. También ha formulado criterios sobre los límites a las donaciones de órganos con la construcción y adecuado abastecimiento de los centros de atención médica y sobre el derecho a la salud y la libertad del trabajo. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha determinado en su manual para la calificación de hechos violatorios de derechos humanos algunas conductas que infrigen los derechos fundamentales en el ámbito de la salud, abandono de paciente, aislamiento hospitalario por tener la condición de cero positivo o enfermo de SIDA, deficiencia en los trámites médicos, falta de notificación del estado de salud, del VIH, investigación ilegal en seres humanos, negativa de atención médica, negativa de atención médica por tener la condición de cero positivo, negativa o inadecuada prestación de servicio público y negligencia médica. El derecho a la salud está reconocido en diversos instrumentos internacionales. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10 del Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el Derecho Internacional del Derecho Humano a la Salud es muy importante la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la que sostiene, entre otros aspectos, los siguientes. El derecho a la salud, que debe ser entendido como un derecho muy amplio, no sólo se refiere al acceso a la atención médica. El derecho a la salud tiene que ver con las condiciones que permiten a las personas tener una vida sana, alimentación y nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia, potable, a las condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y a un medio ambiente sano, entre otras. El derecho a la salud tiene que ver también con libertades personales, como los derechos a controlar la propia salud y el cuerpo, con la libertad sexual y genésica, con el derecho a no padecer injerencias y experimentos médicos no consensuales. El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud. El derecho a la salud debe tener la característica de la disponibilidad, es decir, cada Estado debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de la salud y centros de atención de la salud, así como de programas. El derecho a la salud debe ser accesible, sin discriminación, lo que supone no discriminación, accesibilidad física, económica y acceso a la información. También debe ser respetuoso con la ética médica y sensibles a los requerimientos de género del ciclo de vida. A través de él se deben respetar la confidencialidad e intimidad de las personas. El derecho a la salud debe ser de calidad. El derecho a la salud, en particular, implica la obligación del Estado para adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna. Los servicios de salud, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto y los servicios obstétricos de urgencia. El derecho a la salud, en su relación con el derecho al trabajo, entraña la adopción de medidas preventivas, la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia, potable y la creación de condiciones sanitarias básicas. La exposición de la población a sustancias nocivas, tales como las radiaciones y sustancias químicas u otros factores ambientales que afectan directa o indirectamente a la salud. Reducir al mínimo los peligros para la salud resultante del medio ambiente laboral. También debe ser el preventivo y en ese sentido se deben promover programas de seguridad ambiental, educativos, de desarrollo económico y de igualdad de género. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes principalmente carezcan de medios suficientes para que las asignaciones inadecuadas de recursos no den lugar a discriminaciones fundamentalmente en la atención primaria y preventiva de la salud. Los Estados deben incorporar la perspectiva de género en sus programas. Igual se debe insistir de manera especial en la salud de los niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y los pueblos indígenas. No debe ser el derecho a la salud regresivo ni impedir a los cuidados preventivos las prácticas curativas. La privatización de la salud no debe constituir una amenaza a la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad de calidad en los servicios de atención. Las leyes deben controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y de ontología. El derecho a la salud es antitético con prácticas tradicionales como la mutilación de órganos sexuales femeninos y la prohibición a barreras al acceso de las personas a la información y servicios relacionados con la salud. Y los Estados deben atender todas estas puntos que estamos mencionando solamente algunos pero que tanto el Estado Federal como los Estados de la República deben tener cuidado sobre todo con esto que desde a nivel mundial lo están apuntando como algo muy grave y de peligro para las mujeres sobre todo para las mujeres embarazadas. Creo que está la gravedad de este tema por eso necesitamos que no crear confusión en la población y es importante que la Secretaría de Salud nos indique cuál es el plan integral para enfrentar esta emergencia información seria, profesional, científica, acciones concretas y desde luego la comparecencia para que podamos disipar nuestras dudas y poder informar correctamente a la población y no generar algo tan desastroso como cuando se dio el tema de la influenza que nos perjudicó en todos los sentidos tanto turístico, laboral, en fin por eso es que este tema no es de menor importancia perdón por haberme extendido pero ha creado alarma sobre todo en las mujeres embarazadas que están viendo peligro con sus bebés psicológicamente no es conveniente que se haga este tipo de anuncios tan graves si es que no lo son por eso es que pedimos a la Secretaría de Salud que venga, nos explique de qué se trata todo esto que se ha generado como una gran cortina de humo que no sabemos cuál sea su verdadera explicación Gracias Gracias